Buenas noches con todos. A continuación voy a hacer un nuevo formato de video. Usualmente encuentro preguntas en los comentarios de los suscriptores o gente que comenta ahí. No necesariamente tienen que ser suscriptores o comentarios. Los voy a criticar desde mi perspectiva de conocimiento de la naturaleza humana. Obviamente que me he leído más de mil libros en mi vida de todo tipo de historia, psicología, comportamiento humano, evolución, novelas, libros de santos, libros religiosos, libros científicos, todo tipo de libros me he leído. Ya tengo 39 años y me he leído esa cantidad de libros en mi vida y también he visto miles y miles y miles de horas de contenido en YouTube, especialmente educativo. No veo mucho de entretenimiento. Y además he escuchado cientos de libros, audiolibros en mi teléfono cuando estaba haciendo ejercicios, cuando viajo, cuando voy a caminar. Y usualmente en inglés le pongo a la velocidad 1.8 y en español le pongo a la velocidad 2, al doble de velocidad. Entonces hay una persona que me comentó algo. O sea, soy un chaval latino que vive en España, me dice esa persona. No sé si es suscriptor de mí, pero bueno. No le voy a revelar la identidad de él porque no es necesario para este video. Tengo 25 años, soga alto, guapo, varonil, barbudo, 1.85 de estatura, 100 kilogramos, levanto pesas y luego fútbol americano. Y aún así me va mal con las mujeres. No ligo nada. Llevo meses sin tener relaciones y adicto al no por y la masturbación. Acabo de encontrar contenido sobre los MGTOW, Red Pill y empiezo a entender muchas cosas. Yo voy a hacer una crítica al comentario que él hace. Lo más importante para cortejar, enamorar y seducir mujeres y para que les gustes a ellas es que tú actúes de manera masculina. Lo más importante para que una mujer se enamore de ti o le gustes o sienta atracción sexual por ti es la polaridad entre lo masculino y lo femenino. Tú tienes que ser un hombre masculino y al ser un hombre masculino automáticamente la vas a liderar a ella para que llegue a su polo femenino. Y al ella ponerse femenina, ¿por qué? Porque al tú estar masculino, ella va a actuar de manera femenina y va a sentirse segura como para dejarse guiar y dejarse seducir por un hombre masculino. Bueno, un poco mi historia. Yo soy un hombre de un pequeño pueblo de mi país. Sin muchas posibilidades económicas cuando era niño. Muchos problemas. Buen estudiante siempre. Siempre he sido el mejor o uno de los mejores estudiantes. Buen deportista. Mido como 1.80 de estatura que en mi país es alto. Cuando tenía 21 o 22 años empecé a hacer muchos ejercicios, pero siempre he tenido un cuerpo varonil, un cuerpo fuerte, con muchos músculos. Pero cuando empecé a hacer ejercicio, desde los 20 años, más o menos 21, empecé a tener un cuerpazo. Hacía 5 o 6 veces a la semana ejercicios por día. No al día, sino en la semana. O sea, descansaba solamente un día. Y tenía los cuadritos, los six-packs que dicen, y también músculos y todo. Me veo físicamente bien. Las mujeres siempre se han sentido atraídas por mí. He sido deportista. He sido un hombre que le ha ido ligeramente bien con las mujeres siempre. O sea, para atraerlas a ellas por mi físico. Pero, lamentablemente, cuando tenía 20, 18, 19, 20, 21, 22, había muchas mujeres que les decían a mis hermanas, a mis conocidos, a mis primos, a mis primas, a los vecinos. Siempre les decían que yo les gustaba a ellas. Y me mandaban a decir con otras personas que yo les gustaba y que querían salir conmigo. Me ha pasado siempre eso. Pero después, cuando salía yo con ellas, siempre me iba mal. ¿Por qué? Porque yo actuaba mal. Actuaba de una manera necesitada. No sabía cómo actuar con las mujeres porque no tuve un padre masculino. Mi papá fue un desastre en muchos aspectos de su vida. Y bueno, no lo voy a criticar. Ya son cosas que quedaron en el pasado. Pero me di cuenta después, cuando estaba ya más viejo. Empecé a estudiar esto a los 24 años, más o menos. Desde los 23 o 22 empecé a estudiar desarrollo personal. Empecé a conocer actores como Jim Rohn, Anthony Robbins, Napoleon Hill. Todos esos grandes autores de Estados Unidos. Antonio Cruz. Empecé a estudiar muchos de esos autores. Robert Greene. Y empecé a estudiar historia, desarrollo personal. Y de ahí, prácticamente unos 2 o 3 años de estudiar desarrollo personal. Me entré al campo de la seducción, el cortejo, el enamoramiento. Los primeros que estudiaba, por ejemplo, era Mystery. Mario Luna también. También Owen Cook, que es el taller de orden de Real Social Dynamics. Dinámicas Sociales Reales, que sería en español. Y a seguir a muchos tipos de contenido. David Geck también seguía a Sasha, Daygame. A muchos ya. Y me acuerdo que sea Nobel también. Una británica también, mujer que hacía contenido sobre seducción. Muchos, muchos, muchos. Ya algunos de ellos ya no se ven mucho. Algunos de ellos siguen haciendo contenido. Algunos de ellos ya no los veo. Porque las considero que son un poco medio no relevantes ya para mi vida actual, que tengo 39 años. Entonces, esta persona me dice, soy un chaval latino que vivo en España. Tengo 25 años. Al ser latino y vivir en España, obviamente que eres alguien diferente. Eso puede crear un poco de atracción en algunas mujeres y un poco de rechazo en otras. Alto, guapo, varonil, barbudo. A las mujeres les gustan los hombres barbudos o barbones. ¿Por qué? Porque eso demuestra que eres masculino, alto y guapo. ¿Por qué les gustan las mujeres, los hombres altos? Porque ellas quieren sentirse pequeñas al lado del hombre. Y al sentirse pequeñas al lado del hombre, ellas se sienten protegidas. Por ejemplo, en la tribu antes. Imagínense una tribu que tenga hombres de 1,80 m y hombres de 1,60 m. ¿Quién cree que va a ganar esa batalla de cuerpo a cuerpo? Obviamente los más altos, porque el mismo peso corporal y la misma estatura te da muchas ventajas. Por eso que en el boxeo, en las artes marciales y todo, pelean por categorías de peso. Y usualmente el peso está ligado a la estatura. ¿Por qué? Porque en ese ámbito que ellos tienen de hacer ejercicios y de la masa corporal de ellos ser muy baja, entonces hace que el cuerpo determine la estatura. Y es así como debe ser, porque si es que el cuerpo no determina tu estatura, entonces quieres decir que estás demasiado gordo, demasiado flaco, nada que ver con lo que debería ser. Él me dice que levanta pesas. Yo levantaba pesas también y sigo levantándolas. No mucho como antes, jugo fútbol americano. Algo muy bueno. A las mujeres les encanta el fútbol americano. ¿Por qué? Porque el fútbol americano es agresivo. Y al ser agresivo, eso determina quién es el más fuerte. Y aún así me va mal con las mujeres. A mí me pasaba lo mismo. Me iba muy mal con las mujeres. No le digo nada. Llevo meses sin tener relaciones. O sea, eso me ha pasado a mí en muchas ocasiones en mi vida. Y adicto al no por. Yo también he tenido ese problema durante varios años. Y la masturbación. Obviamente me ha pasado eso. Acabo de encontrar contenido sobre los MGTOW Red Pill y empiezo a entender muchas cosas sobre las mujeres. El MGTOW y el Red Pill es bueno empezar tu vida de entender a las mujeres con eso. Pero no quedarte ahí. Porque muchas de las veces el MGTOW y el Red Pill culpan de todos los males de la humanidad y de ellos mismos a las mujeres. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque ya cuando llegas a una edad de entendimiento, por ejemplo, las últimas relaciones que yo he tenido, casi todas han sido positivas. Obviamente con problemas desde los últimos 10 años que he tenido, por ejemplo, relaciones con unas 30 o 40 mujeres. No sé. O sea, relaciones serias. De ahí vaciles y conocer mujeres, muchos más. Pero he salido con, no sé, unas 40 mujeres, 30 tal vez. No sé. No he hecho cuenta. Entonces, yo al principio utilizaba mucho el MGTOW para escoger o entender a las mujeres y el Red Pill. ¿Qué es lo que pasa con el MGTOW y el Red Pill? Es bueno el principio para que puedas entender, pero te va a crear un cierto tipo de odio, de rechazo y creerte la víctima con las mujeres. Obviamente que es bueno el contenido. No estoy diciendo que no lo escuchen, no lo vean. Pero de cierta manera es un contenido, muchos de ellos, no todos, de odio y de culpar a las mujeres por todos los males de tu vida. Pero si ya en mi canal, por ejemplo, es más positivo y yo busco relaciones con mujeres, busco relacionarme con el sexo femenino, sea como lo he hecho en toda mi vida. ¿Por qué? Porque últimamente somos complementos y no necesitamos el uno del otro y la humanidad no puede existir sin hombres y mujeres. Entonces, el mío es un poco más positivo, revelando la verdadera naturaleza femenina y cómo puedes hacer para obtener esas mujeres. El MGTOW se trata de alejarse totalmente de las mujeres. El MGTOW por sus letras en inglés es Men Going Their Own Way. Los hombres yéndose por su propio camino. Entonces, obvia. Obviamente, pero nosotros necesitamos las mujeres. O bueno, a mí me gustan las mujeres, yo quiero salir con ellas. El Red Pill te dice un poco las verdades sobre la naturaleza femenina, pero por lo general, la mayoría de personas que están en el Red Pill o Píldora Roja son hombres que han sido divorciados, han fracasado con las mujeres. Muchos de ellos nerds, que no les ha ido bien con las mujeres y de cierta manera tienen un poco de odio hacia ellas. No digo todos. Y es bueno que aprendas sobre eso. ¿Por qué? Porque esto fue parte de mi camino de descubrir qué estaba haciendo mal en mi vida. Y también de tener mucho cuidado con las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres bien malas, no todas. Pero hay mujeres que te van a manipular y te van a sacar absolutamente todo lo que tengas. Eso es verdad. Y ha pasado a miembros de mi familia. Eso. Es verdad. Pero el Red Pill en sí es un poco negativo. Obviamente que necesitas eso, pero debe ser tu camino para que llegues a algo más alto. Por ejemplo, en inglés hay un coach que se llama Corey Wayne. Para mí, él es el mejor de todos, creo. Y también en inglés hay otra persona que me gusta escucharle mucho a él y él no está de acuerdo también con el Nick Tau y el Red Pill. Ni el coach Corey Wayne ni el Andrew Tate se llama él. Los mejores para mí. Obviamente que no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen, pero son personas que no culpan a las mujeres de sus males. Entonces, es bueno utilizar estos contenidos que te van a enseñar mucho. Yo empezaba a aprender esto desde unos del Nick Tau y del Red Pill hace unos 10, 15 años. Y obviamente me ayudó mucho, pero hay muchas cosas negativas que te hacen ver a ti como víctima. Si es que escogiste una mala mujer y si es que te fue mal con ella, es tu culpa. No es culpa de la naturaleza femenina ni la culpa del mundo. Simplemente tienes que escoger bien. Si tú ves que una mujer es promiscua y es una zorra y quieres hacer la esposa, es tu culpa. No tienes por qué culpar a todo el sexo femenino por eso. Dice él que empieza a entender muchas cosas y esto es verdad. Las relaciones con las mujeres en sí se trata de seducción, de quién mantiene el cuadro, el frame que dicen en inglés, de quién es más masculino y quién es más femenino. Cuando tú estás actuando absolutamente masculino en tu polo masculino y ella se va a poner al polo femenino porque tú vas a estar liderando, tú vas a estar tomando la batuta, la aposta de la relación. Entonces ella automáticamente se pondrá más femenina y se dejará seducir por ti. Entonces lo más importante en sí es esto, que tú estés en tu polo masculino y ella en su polo femenino. O sea, es decir, que tú seas el líder de la relación. Y puedes ver muchos más videos de mí sobre el tema. Y ahí es cuando empiezas a entender las cosas, todo lo que ves en las películas. ¿Por qué nos afecta tanto lo que vemos en las películas y en las novelas? ¿Por qué? Porque eso no funciona. Andar atrás de la mujer, mandarle regalos, mandarle serenatas, hacer absolutamente todo para que ella se enamore de ti. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque las mujeres, eso es algo femenino, el prestar mucha atención. Eso es algo que no funciona porque en la realidad, en el mundo real, en la vida no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser el líder que esté trabajando en su proyecto de vida y preocupada en su misión de la vida para que de esa manera ese hombre pueda proveer algo para esa mujer y los hijos. Así es como sobrevivimos. De los hombres que daban toda la atención a las mujeres y no se preocupaban por hacerlas sobrevivir y obtener recursos para ellas, sus hijos en la antigüedad, no sobrevivieron en esos genes. Entonces, no están sobre nosotros. En las películas, novelas, telenovelas, todo tipo de entendimiento, hay una agenda. ¿Cuál es esta agenda? De los poderosos del mundo. Esta agenda, perdón, es que tratan de feminizar a los hombres y masculinizar a las mujeres. ¿Por qué? Porque simplemente están tratando de reducir la población. Así de simple. Somos como 8 mil millones de personas y estas personas están queriendo reducir la población, como dice Bill Gates, a 500 millones de personas. Porque entonces tú cuando vas a pelear a los hombres y a las mujeres obtienes menos población. Miren España. Tienen una tasa de 1.1, creo. Y para repoblar un país y para que la población siga renovándose necesitas una tasa de 2.1 o 2.2. Entonces, o sea, 2.2 hijos por familia. Entonces, hay una agenda en sí que quiere de esta manera reducir la población. Y al hacer los hombres femeninos y las mujeres masculinas, obtienen que las mujeres trabajen y aporten a la economía para que se vuelvan hombres y que los hombres actúen de manera femenina para que no puedan relacionarse bien con las mujeres y de esa manera no puedan conquistar a las mujeres y de esa manera no puedan tener familia e hijos. Es totalmente dominado por ese pensamiento. Y esta agenda es desde hace décadas, desde los 50, 60, empezó eso, que ellos querían reducir la población mundial. Entonces, tú al actuar como están en las películas, en las novelas, en revelar automáticamente tu interés en decirle a ella, tú eres la mujer de mi vida, yo estoy completamente enamorado de ti, te quiero desde que te vi, eres lo máximo para mí, no funciona. ¿Por qué? Porque le estás poniendo a ella sobre ti. Y recuerda que las mujeres son hipergamas, que quieren hombres que sean muchos mejores que ellas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, las hembras siempre querían machos superiores a ellas. ¿Para qué? Para que de esa manera la especie pueda perpetuarse con mejores genes. Y eso le daba el mejor chance, la mejor posibilidad a sus hijos de tener los mejores genes para que puedan sobrevivir y perpetuar la especie. Antes de que siga hablando, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video, en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Gracias por haberme escuchado. Y por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Sigamos. Entonces, esa agenda está ahí. No me gusta hablar mucho de política porque este canal es para ayudar a los hombres. Y les estoy explicando la razón de por qué pasa esto. Pero no quiero hablar mucho de esto porque YouTube te busca problemas por eso. Ese es el problema. Entonces, empiezas a entender las cosas, chaval, como dicen en España. ¿Por qué? Porque cuando no hay polaridad entre lo masculino y lo femenino, y tengo videos sobre qué es el polo masculino y qué es el polo femenino, míralos. No hay atracción sexual. Tú puedes tener una pareja en casa, marido y mujer, pero si él no actúa de manera masculina y ella no actúa de manera femenina, al él actuar masculino, siempre pongo la culpa sobre los hombres. ¿Por qué? Porque tú eres el líder. Entonces, no habrá relaciones sexuales en esa pareja. Así decir, no habrá atracción sexual, no habrá cortejo, no habrá enamoramiento, y por lo tanto no habrá la chispa de pasión en eso. ¿Por qué? Porque no estás actuando en tu rol masculino, en tu rol natural, con tus hormonas, la testosterona y los andrógenos, y ella con sus hormonas, la progesterona y los estrógenos. Entonces, ese es el secreto. Mira mis otros videos para que puedas entender. Yo tenía un cuerpazo, me veía bien. Tenía relativamente un poco de dinero en aquel tiempo, pero no me iba bien con las mujeres. ¿Por qué? Porque actuaba de una manera estúpida. No era el hombre que debía ser con la actitud y el comportamiento que tenía. Me acuerdo que cuando tenía 23, 24 años, no me acuerdo exactamente, había una mujer que, bueno, estaba viviendo ese tiempo en Nueva York, y había una mujer que, bueno, estaba desesperada por tener sexo. De una escala del 1 al 10, tal vez haya sido un 3 o 4. Una mujer relativamente fea, para ser sincero. Y la estaba contactando por Hi-Fi, ese tiempo había, y también Facebook. Entonces, después tenía el Facebook de ella y estaba contactándola, y ella me estaba haciendo preguntas y todo. Y yo actué de tan mala manera que yo la puse a ella en un pedestal, y ella me miró para abajo, a pesar de ser yo mucho más atractivo y mejor que ella, que cualquier persona que me viera a mí con ella en la calle, en cualquier parte del mundo, dijera, esa mujer, ¿qué hizo para obtener ese hombre? ¿Pero por qué? Porque mi cerebro fue lavado por estas películas, tener novelas, entretenimiento, donde feminizan a los hombres y masculinizan a las mujeres, y eso no funciona. No funcionará nunca. Como la iglesia siempre ha querido el celibato para los sacerdotes, pero eso no funciona, y no funcionará nunca. ¿Por qué? Porque la naturaleza femenina prevalece sobre todo. Perdón, la naturaleza masculina y femenina, la naturaleza en sí, prevalece sobre todo. ¿Por qué? Porque no puedes modificar algo que le ha tomado la evolución miles y miles de millones de años, en hacerlo, y en el caso de los humanos, primates que somos, centenas de miles de años. No funciona. Por favor, miren mis otros videos, y bueno, lo más importante es, cuando actúas y sabes el contenido que debes hacer y debes meter en tu cabeza, y cuando aprendes qué son realmente las mujeres y cómo reaccionan ellas, la vida obtienes no lo que te mereces, sino lo que negocias. Ahí vas a negociar tú como hombre, en tu masculinidad, lo que quieres obtener de ellas, y no lo que simplemente ellas, por bondad o por lástima, te van a dar. O sea, yo he visto, yo tenía un amigo, por ejemplo, que era tal vez uno sesenta y cinco, calvo, feo, no muy feo, tal vez en una escala del uno al diez, un seis, no tenía dinero, las mujeres le mantenían a él, era apreciado por muchas mujeres, conocía muchas mujeres, él tal vez era unos seis años mayor a mí, y yo hace tiempo de veinte, veinte años, veía que salía con tantas mujeres, y me preguntaba, ¿por qué él, que no es atractivo, y yo no consigo citas con las mujeres? Y después dos veces salí con él, y me fijé cómo actuaba él con las mujeres, como que él las hacía de menos a ellas, pero no de una manera grotesca ni fea, y como que él se creía superior a ellas, y como que era chistoso, y era una persona extrovertida, y las hacía sentir bien a ellas. Y ahí es cuando empecé a entender, pero como yo he sido simplemente, en toda mi vida, un buen estudiante, por eso digo que los hombres más inteligentes, tenemos el problema con las mujeres, los hombres tontos no, ¿por qué? Porque los hombres tontos actúan desde los distintos animales, y no tienen que pensar mucho, utilizan su animalidad para hacer eso. En cambio, los inteligentes queremos describirlo todo, si es posible, con ecuaciones y fórmulas, y determinar qué es lo que, por qué, y esto del otro, no, a veces simplemente tienes que dejarte llevar por tu sentir, y simplemente actuar de una manera masculina, como lo haría un gallo y un gallinero, por ejemplo, obviamente es fea la comparación, pero así, ¿por qué? Porque venimos de esa parte de la naturaleza, somos hombre y mujer, somos complemento, tú al ser masculino, automáticamente ella se siente atraída hacia ti, y se porta femenina, es como el imán, el positivo con el negativo, se atraen, no se repelen, entonces muchos de estos que son naturales, ya que les va bien con las mujeres, muchos de ellos han tenido un padre masculino, que les ha enseñado, o ellos han visto, cómo actúa ese padre con las mujeres, por ejemplo, de estos coaches que estoy hablando en inglés, por ejemplo, Cory Wayne, él no tuvo eso, entonces él tuvo que aprender, pero en el caso de Andrew Tate, y el hermano de él, que es Tristan Tate, ellos dicen que tenían, para ellos siempre fue natural, porque tenían un padre bien masculino, que les enseñó a ellos desde niños, de cómo debía actuar un hombre, entonces si tú no tuviste un padre masculino, y toda la sociedad, está feminizando a los hombres, y el entretenimiento, novelas, tenenovelas, toda diversión, canciones, todo te enseña a ser, un hombre beta, un hombre femenino, es muy difícil que atraigas a las mujeres, si tengas dinero, y si tengas físico, el dinero solamente se van a aprovechar, de ti, y el físico, simplemente saldrán contigo, un par de veces, y querrán impresionar, a sus amigas, con que te salen con un hombre guapo, pero poco a poco, se irán aburriendo, porque, porque no, les va a gustar, un hombre femenino, así de simple, Chuta, tienes 25 años, yo quisiera tener 25 años de nuevo, y tener acceso, a este conocimiento, porque, porque antes yo, cuando recién empecé eso, solamente había blogs, había, solamente libros, me compré como unos 15 libros, sobre seducción, pero eran más técnicas, de cómo manipular a las mujeres, y hacerle creer cosas, que no son, era un poco medio, medio negativa, la seducción en aquel tiempo, pero, ahora con el internet, y tantos autores que hay, es mucho más fácil, solamente me metía blogs, no había ni videos, ese tiempo, no había ni YouTube casi, entonces no, solamente era de leer en blogs, que ponían en páginas, ya ni me acuerdo, en qué, tipo de páginas, tú tenías que leer, y tratar, yo como ya sabía inglés, entonces, poco a poco, leía en inglés, en español, casi no había, o tal vez había, pero no lo investigaba, entonces, te, te invito a que veas más, de mis videos, y empieces a entender, muchas cosas, yo hubiera querido, tener un padre masculino, que me hubiera enseñado, todo esto, pero no lo tuve, pero tampoco lo culpo, él tampoco tuvo, mi abuelo tampoco fue masculino, entonces, aquí estamos para mejorarnos, y aquí estamos para, evitar a las malas mujeres, y para conseguir buenas mujeres, así de simple, no todas las mujeres son malas, pero ahí, tienes que tener cuidado, que muchas mujeres son, diabólicas, que es lo que te dicen las canciones, las telenovelas, y en sí, los gobiernos y todo, que las mujeres son unos ángeles, que no pueden causar daño a los hombres, y el feminismo también, pero no es verdad, hay muchas mujeres malas, yo calculo que, más que hombres, porque, porque las mujeres, tienen la capacidad de hacer maldad, o tienen la oportunidad, de ser maldad, los hombres no tienen la oportunidad, de aprovecharse, de muchas mujeres, porque no tienen la posibilidad, ni de salir con ellas, peor de aprovecharse con ellas, pero si hay hombres, que son totalmente nefastos, y eso es verdad, por favor suscríbanse a mi canal, denle like al video, en la descripción, están los detalles, de como yo les puedo ayudar, a ustedes, a tener mejores relaciones, con las mujeres, visiten mi página de internet, relacionesdeparejapolaridad.com, pasen por mi canal de Tutu y de Odyssey, muchas gracias por haberme escuchado, y por favor compartan este video, muchas gracias, excelente semana para ustedes.